Bueno, estamos aquí en las instalaciones del Club de Viales, una reunión con 50 cooperativas de trabajo que hoy trabajan en el plan más cerca. Es importante recalcar que las cooperativas de trabajo hoy en día cumplen un rol más que importante y fundamental ante la imposibilidad rotunda del Estado de tener nuevos trabajadores y también la imposibilidad a gran escala del sector privado que viene creciendo pero que no lo puede hacer a escala. En estas 50 cooperativas trabajan mil trabajadores que están inscriptos con monotributo que les permite también tener un aporte jubilatorio, una obra social y también a la vez que siguen un sistema de trabajo que realmente es muy válido porque es un sistema de trabajo que se ha implementado con el plan más cerca y que lo venimos también tratando de implementar hace bastante tiempo con todos los demás programas que se llama de ajuste alzado. Entonces la cooperativa no tiene un monto fijo mensual de ingreso sino que tiene una foja de medición de lo que realiza de avance de obra. Entonces a partir del avance de obra que tenga la cooperativa en la foja de medición se elabora un certificado de obra y la cooperativa trabaja, produce durante el mes y cobra a partir de eso que produce. Entonces esto es muy importante y nos permite a nosotros tener nuevamente una política de recuperación de la voluntad, de la capacidad y la cultura de trabajo sumado a los cursos de oficio, los cursos de capacitación. Hoy pusimos en marcha una tarea con el CISPE, el Centro de Investigación de Políticas Educativas y Sociales, que nos va a permitir con cursos de oficio y capacitación ir también dándole más herramientas a cada cooperativa para que pueda producir más y mejor durante el mes de trabajo. ¿Van a seguir produciendo obras en toda la provincia? Seguro que sí, estas son cooperativas particularmente de resistencia y estamos trabajando para poder profundizar obras que se están llevando adelante en los distintos barrios. ¿La van a comenzar a trabajar en esta próxima semana? Sí, sí, obviamente, ya estamos trabajando actualmente en Barrio España, Santa Inés, Huiralde, Villa del Oeste, Don Andrés, Facundo, Villanueva, Don Alberto. Bueno, vamos a ampliar a otros barrios que estamos llevando adelante tareas de desagües pluviales, de refacción de fachada, de recuperación de espacio público y así otras más que vamos a sumar entre fines del 2014 y principios del 2015. ¿Cómo sigue positivo el balance de este sistema de trabajo? Seguro que sí, es positivo, mientras tengamos claro que no hay que fomentar vagancia ni estancamiento. Hay que lograr formar grupos de trabajo que sean conscientes, que tengan oficio y que sepan que para tener un ingreso hay que trabajar.